Buenas noches profesora, mi nombre es Celia Návalos y hoy voy a tocar el tema del fútbol, qué es lo que me motiva. El fútbol para mí es todo, desde muy pequeño siempre tuve la ilusión de jugar por el país y jugar algún torneo internacional, ser un futbolista profesional. Entonces desde pequeño siempre me gusta ver el fútbol, me gusta jugar, ser con la pelota, me gusta ver equipos grandes como Real Madrid, Barcelona, ver a países como Alemania, Argentina y todo esto nació a raíz del Mundial de 2010, no sé si recuerda, pero fue el Mundial donde España salió campeón del mundo. Desde ahí fue el momento en el cual yo decidí amar el fútbol, fue lo que me motivó a raíz de eso, dado que fue el Mundial que yo realmente disfruté con las jugadas de varios jugadores como por ejemplo Diego Forlán, entre otros. Entonces desde ahí fue mi interés más allá de fútbol, me motivé en la vida, siempre y cada semana que ir a jugar en las losas, ir a campeonatos porque yo pertenecía a un club de pequeño y a día de hoy, gracias a que me encanta el fútbol, mi equipo favorito es Universitario Deportes, es el equipo de mis amores, cada cierto tiempo voy al estadio, llevo a mi enamorada al estadio y realmente es lo que me motiva, dado que con ello cuando va bien el equipo, cuando ganamos, siempre me viene el trabajo, en los estudios, estoy más tranquilo, más feliz y realmente ahorita, como ustedes sabrán, ahorita la U está en la final junto con Alianza Lima y espero que realmente nos consigamos la Estrella 27, yo sé que sí nos va a conseguir y espero eso, por eso ahora, realmente lo que me motiva que es el fútbol, indicarle que el equipo de mis amores es un universitario de deportes y que diciéndole a ellos que realmente me motiva mucho al fútbol, soy muy seguidor de ellos. Muchas gracias profesora, que tengan buenas noches.